Pero hay que seguir trabajando, Jonathan. Bienvenido. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Creo que venimos con un mal sabor de boca. Sabíamos que era necesario ir a sumar de a tres allá a Bermuda. Lastimosamente no se dio así. Creo que hicimos un gran partido, pero... Creo que nos fuimos contundentes en las ocasiones de gol que creamos y eso nos pasó a factura, a final del partido. Bueno, y es que en las estadísticas también dos resultados positivos hemos sacado en lo que visitamos a esa isla y es muy importante, pues el trabajo también que ellos reconocer lo que ellos están haciendo. No, sí, hay que destacar las virtudes del rival. Sabíamos que eran unos jugadores muy buenos, rápidos, con fortaleza física y nada, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. Creo que creamos 12, 11 ocasiones a gol y lastimosamente no pudimos meter ninguna y ellos creo que lo más que crearon fueron unas tres o cuatro y en el segundo tiempo pudieron concretar esa que les dio la victoria. Pero nada, hay que seguir trabajando, siempre tener los pesos en la tierra, seguir trabajando. Sabemos que el trabajo nos va a llevar a los triunfos y esperamos que el día martes en ese partido amistoso pueda darle una alegría a la afición. Nuestros delanteros, nuestros volantes, ¿no estuvieron finos? Sí, creo que también nos afectó lo del clima, no es poner excusas ni nada, pero estaba lloviendo y estaba siendo un viento bien fuerte y nada, eso complicó un poco más el partido, pero creo que la tenencia del balón fue más de nosotros y creamos esas ocasiones de gol que, como te dije antes, lastimosamente no fuimos contundentes. Pasar la página al momento, Copa de Naciones, y se viene un juego amistoso ante Haití este martes, siete de la noche, Estadio Cucatrán. Sí, creo que ya pensando en el partido del día martes, sabemos lo importante que es de darle una alegría a la afición aquí en casa y esperamos que el día martes se nos dé esa oportunidad. Y sobre todo también con una selección que no ha perdido en Copa de Naciones Haití. Sí, creo que va a ser un bonito partido, creo que hay que trabajar y enmendar los errores que se cometieron el día de ayer y nada, pasar la página y nada, seguir confiando que podemos pasar a Copa de Naciones. ¿Se cree que se puede hacer mucho más a Jonathan? Sí, creo que sí, como te dije antes, creo que el trabajo es que lleva el esfuerzo y hay que seguir trabajando siempre, teniendo los pies a la tierra y confiando en cada uno de nosotros los que estamos acá y los que van a venir a apoyar al equipo. Aprovechar ese juegueo y después ya en marzo recibir a Jamaica. Sí, creo que hay que prepararnos bien para esos partidos y nada, como te dije antes, solo el trabajo nos va a llevar al esfuerzo. Y sobre todo también para tratar de que lleguen más esfuerzos que el técnico de los juegos lo sabrá. Sí, él sabrá lo mejor, acuérdense que él es el técnico y él es el que toma la atención. Perfecto.